...de la mayor variedad. Y servicio con una de las mejores garantías en la industria. Mire bien este mensaje de El Dorado Furniture. El Dorado adorna tu casa, el jardín, el balcón y la terraza con los más bellos muebles de patio. Y ya yo tengo mi favorito, este juego Key West con mesa y cuatro sillas cubiertas de una resistente tela de poliéster tejido. Con mesa de aluminio y superficie de cristal casual y cómodo. Y conveniente porque las sillas y los apoyapies se pueden apilar para guardarlos fácilmente. Bueno pues ya estamos listos para pasarla de maravilla con el sol y la sombrilla. Y por supuesto con los muebles de El Dorado Furniture. Venga El Dorado para todos sus muebles de jardín. Ya lo vieron mis amigos, tremendos muebles y el mejor servicio. Cuando se trata de servicio no dudan en visitar El Dorado. El Dorado, 32 años de servicio para usted, ahora seguimos con el programa. Vamos a...